¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En este vídeo me voy a crear una bestia. Os voy a decir muchas cosas útiles, importantes, así que presta atención que empezamos. En este vídeo os voy a enseñar cómo entrenar las habilidades de un jugador. Yo voy a hacerlo con un titán que tengo y que es un jugador además que seguramente tendréis la mayoría de vosotros, ¿vale? Pero ahora, antes de ir con eso, os voy a mostrar que en Dream Team, que me lo preguntáis muchísimo, así que vamos una vez más, en eventos, tienes la posibilidad cada semana de conseguir varios entrenamientos de habilidad en estos desafíos. No me acuerdo de memoria qué te dan en cada uno, pero es tan fácil como entrar en este mismo, National Teams, pulsas, le das la información aquí, le das la información, bajas un poquito y ves cuáles son las recompensas que te dan. Pues mira, 30.000, 30.000, programa de entrenamiento de habilidad por uno, ¿vale? Cuando consigas 3.000 puntos en este desafío, son puntos por victoria, tienes que poner los partidos, ahí pone cuántos puntos me dan ahora mismo por victoria, 1.500, o sea, hago dos victorias, me dan 3.000 puntos, consigo el entrenamiento, ¿vale? Y tenéis que hacer estas cositas para ir sacando los entrenamientos de habilidad. Aquí tenéis otro, ese era versus com, ¿sí? Contra la máquina. Y aquí tenéis otro, el English League, en este caso, que el premio gordo son 50 monedas, pero antes de llegar a las 50 monedas, podemos conseguir, jugando también partidos, un programa de entrenamiento 1, entrenamiento de habilidad, y en el desafío 2, son como 3 desafíos dentro de este desafío, en la segunda parte te darían 2 entrenamientos de habilidad, y en la tercera parte te darían las 50 monedas, ¿vale? Así que ya veis que aquí vais consiguiendo entrenamientos de habilidad. Os voy a desvelar ya qué jugador voy a convertir en un titán de titanes, en un semidios. Y ese va a ser Fabiño, contrato nominativo, Fabiño gratis, 98 de media, creo que le he hecho 2 o 3 vídeos a este Fabiño antes de que lo quitasen, para que lo fichaseis, porque de verdad, como recomendación, o sea, es lo que más he recomendado yo de entre todos los jugadores gratis que se han podido tener, ¿vale? Con permiso de Rick James, que también lo recomendé bastante. De hecho es que están en mi equipo top, son titulares los dos, tanto James, lateral derecho, como Fabiño. Bueno, pues Fabiño vamos a convertirlo, como digo, en un titán de titanes. Estas son las habilidades que tiene Fabiño. Nos detenemos un momento, este jugador seguramente lo tenéis casi todos, y os voy a mostrar qué voy a ponerle yo en las habilidades. Las que ya tiene son Marsellesa, que vale, no la utilizo demasiado, sombrero tampoco, pero tiene otras importantísimas, ¿cómo? Voy a ir a las más importantes. Pase primer toque para jugar rápido en el centro del campo, que no hay espacio. Tiene marcaje, no sé si sabéis lo que es exactamente esta habilidad. Lo que hace marcaje es que Fabiño se arrima, agobia mucho más a los rivales que tiene cerca, sobre todo al que tiene el balón, es como que lo encima un poquito más, lo agobia, hace que falle más fácilmente. Eso es marcaje. Por otro lado tiene interceptador, importantísimo interceptador, precisamente, pues eso, para cortar los pases, para meter más la pierna, que es una especialidad de Fabiño, que mide casi 1,90, por cierto, Fabiño, unas piernas largas. Tiene espíritu de lucha, que eso es tremendo, porque hace que rinda más. El espíritu de lucha es una habilidad importantísima, hace que tu jugador rinda más en situaciones complicadas, o bajo presión, o cuando se le acercan, o cuando va perdiendo, o cuando... O sea, es una habilidad que es muy buena. Como digo, entrar a deslizantes, o para lanzarse al suelo y cortar mejor los balones y tal, para mí esas son las más importantes que tiene. Pase bombeado bajo, la comento también, porque esto tiene importancia ahora cuando vamos a meterle las otras habilidades. Pase bombeado bajo, efectivamente, hace mejores pases por arriba, o sea, más precisos, mejores pases, ¿no? Y ahora vamos al tema. Imaginaros que tenéis habilidades, que habéis conseguido en esos desafíos, o en otras misiones, o en conexiones, que tenéis habilidades. Bien, si vais a donde vuestros jugadores, y pulsáis en cualquiera, en empapé, por ejemplo, y le dais acciones de jugador, aquí tenéis entrenamiento de habilidad. Le dais, yo ahora mismo tengo cero, ¿vale? Tengo cero. Veis que tengo ya dos habilidades puestas a mbappé, pase cruzado y cabeceador. No entrenéis la habilidad, o este es mi consejo que os doy directamente a un jugador, porque no sabéis lo que os va a salir. Igual le entrenas aquí a mbappé y te sale, pues imagínate, bloqueador, ¿no? Y dices, bloqueador, pudiéndole poner cabeceador, superioridad aérea y otras habilidades mucho mejores. Es cierto que si lo entrenas así directamente, no gastas GPs. Pero aquí la clave, ya hice un tutorial que os lo voy a volver a dejar en el primer comentario abajo, en el comentario fijado os lo dejo, para como apoyo, como suma a este vídeo. Lo importante es venir a contrato. Luego de contrato vais a jugadores normales. Y aquí tenéis que ordenarlos por precio, con la flechita esa hacia arriba. Se cambia con el triángulo la flecha, ¿vale? Con la flechita hacia arriba los ordenáis por precio. Y entonces aquí os aparecerá pues Raquel Lombardi, conocido por todos. Le dais a Raquel Lombardi, ficháis a Raquel Lombardi, vale cero GPs. Lo fichas y te tienes que fichar unos cuantos Raquel Lombardis, ¿vale? Tú lo vas fichando, Raquel Lombardi, el jugador más sacrificado por el equipo. Un mito ya de eFootball. Y luego volvéis a ir a vuestro equipo, vais a jugadores, lo ordeno por contratación. Y aquí tenemos a Raquel Lombardi, el último que hemos fichado, este. Sería tan sencillo como hacer acciones de jugador, entrenamiento de habilidad y entrenar la habilidad a Raquel Lombardi, ¿vale? Se lo entrenáis. Solo una habilidad a cada Raquel Lombardi. Una a cada uno. Ahora es la segunda parte. Y esto es muy importante que se haga en este orden. La segunda parte. Vamos a jugadores. Vamos a ordenar por valoración general. ¿Dónde está nuestro Fabiños? Fabiños. Aquí está, Fabiños. Elegís el jugador que queréis entrenarle una habilidad de las que tiene algún Raquel Lombardi. O sea, lo que vais a hacer es tener un listado de habilidades, que ya sabéis cuáles son. Están metidas una a cada una en un Raquel Lombardi. Y luego decís, vale, pues esta quiero a este jugador, esta quiero a este jugador. Cada vez que hacéis eso cuesta 250.000 GPs. Por eso es importante los GPs. Y yo digo, vale, Fabiño, quiero entrenarte. Elijo a Fabiño. Acciones de jugador, transferencia, pericia. Y aquí me va a salir el listado de jugadores, ¿vale? Estos aquí, tener cuidado. Tener cuidado no sea que de repente cojáis a Van Nistelroi y le dais a entrenar y os quedáis sin Van Nistelroi, ¿eh? Y vamos a este, Raquel Lombardi. No me acuerdo qué habilidades tiene cada una. Tengo aquí unos cuantos Raquel Lombardi, ¿vale? Así que entro a este, por ejemplo. Rebote interior, no me interesa para Fabiño. Salgo. Vamos al siguiente, este. Despeje acrobático, me interesa para Fabiño. Me interesa. Así que le damos a confirmar y ahí aparece. 257.000 GPs. Y Fabiño va a ganar la habilidad despeje acrobático. Y le damos a 250.000 GPs. Transferencia, pericia completada, ¿vale? Aquí tengo mi Fabiño. Aquí están sus habilidades. Y si pasamos una más a la derecha, habilidades adicionales. Ahora mi Fabiño tiene despeje acrobático. Vamos a hacerlo otra vez. Acciones de jugador. Transferencia de pericia. Siempre empezamos desde el jugador que tú quieres quedarte, ¿vale? Coges ese y luego le damos el jugador que va a desaparecer. Una vez hagamos el entrenamiento de pericia. Vale. Control, consuela, nada. Vamos al siguiente. Finalización acrobática, nada. Vamos al siguiente. Vaselina, nada. Vamos a otro. Pase en profundidad para Fabiño. Me gusta. Me gusta. Esa seguramente se la voy a poner. Seguramente. Tengo una mínima duda. La que le voy a poner seguro es bloqueador. El siguiente Raquel Lombardo. Bloqueador se lo voy a poner a Fabiño. Así que le damos a confirmar. Y ahí está. Nos sale que Fabiño ya tiene despeje acrobático en las habilidades adicionales. Y que ahora se le va a sumar además bloqueador. Así que 257.000 GPs. Para que no lo sepa, bloqueador. Bueno, esta es fácil de intuir. Bloqueador bloquea todos los disparos a puerta. Incluso pases. Sobre todo los tiros y tal. Mite el cuerpo, mete el pecho. O sea, bloqueador es importante. Juega de MCD. Tiene interceptador. Ahora le hemos puesto bloqueador. Y además le hemos puesto despeje acrobático. Porque está dentro del área muchas veces. Dentro del área nunca despejéis con la X. Siempre con el cuadrado. Aparte de porque van a despejar más fuerte. De cabeza o como sea. Aparte es que así harán uso de su habilidad despeje acrobático. Si tú le das al X. Nunca va a hacer uso de un despeje acrobático. Porque no es un despeje, es un pase. Con el cuadrado es despeje. Todos los balones aéreos, centros laterales o balones que estén por el suelo. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Y te va a hacer despejes acrobáticos. Igual en una no podía llegar por lo que sea. Tiene la habilidad de despeje acrobático. Y va a pegar ahí una medio vuelta. Va a despejar el balón. Y a Fabiño, además de estas que le he puesto. Los otros tres huecos van a ser. Superioridad aérea. Cuando me salga, que no la tengo. Cabeceador. ¿Vale? Superioridad aérea. Cabeceador. Y el tercero creo que va a ser para el pase en profundidad que habéis visto. Me lo voy a pensar un poquito, mínimamente. Porque las cuatro que tenía yo claras son despeje acrobático, bloqueador, superioridad aérea, cabeceador. Esas cuatro seguro. Y el quinto creo que va a ser pase en profundidad. Creo. Pero esa me la voy a pensar un poquito más. Esto es un monstruo, amigos. He creado un monstruo. Entre el entrenamiento que le dimos a Fabiño. Y ahora las habilidades que le vamos a ir poniendo. Que además, otra cosa. Fabiño es constante. Esto sí que es importante. Si puedes tener un jugador constante de titular mejor. Porque te va a salir más veces en buena flecha para los partidos. Así que constante, Fabiño. Fabiño lo tiene todo. Lo tiene todo. Y yo lo voy a entrenar así. Dejadme todo lo que queráis en los comentarios. Alguna otra recomendación para ese quinto hueco que no estoy muy seguro de qué ponerle. Si me queréis recomendar algo. Todo lo que sea en los comentarios. Y nada, espero que os sirva este vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego.